¿Cómo va a contribuir a la región y al departamento? Que ya inició su obra y que también va a beneficiar a los bogotanos, no solo a nosotros, los cundinamarqueses y por supuesto que también se debe integrar con el Regiotram del Norte, del cual ya avanzamos en estudios y diseños siempre de la mano del gobierno nacional. Cuando se trabaja en equipo y con proyectos específicos y un fin común, podemos de una manera más habitual celebrar estos días que nos llenan de alegría, que impulsan la reactivación y que nos animan a seguir trabajando por esta gran región.